Los motociclistas de Valledupar se han convertido en los mayores infractores de las normas del Código de Tránsito en Valledupar, aunque no se les impongan las sanciones. Y es allí donde radica el problema que ha ido creciendo como bola de nieve, al punto que para ellos no existe el color rojo de los semáforos, las señales en contravía y mucho menos, la prohibición de hacer giros indebidos en momentos inoportunos. Un reportero ciudadano de RTA Noticias captó la semana pasada el momento en que muchos motociclistas se subían al separador de la avenida Simón Bolívar para pasar de una calzada a otra, frente a la clínica Santa Isabel. Los ciudadanos han pedido mayores controles para que los motociclistas de la ciudad respeten las normas de tránsito y se eviten los frecuentes accidentes que se registran en Valledupar.